Hola, ¿cómo están? Otros amigos de Wetter. Ahora vamos a hacer un video de lo que nos han estado pidiendo, lo que es leer los parámetros de un Zuru. Para ver si está bien su sistema. Como se dan cuenta, aquí yo lo tengo ya configurado, si se dan cuenta mi batería ahorita está baja porque es el primer arranque, la temperatura del refrigerante está a 16 grados porque ahorita está haciendo algo de frío, termofan está apagado, que es el ventilador, el TPS, ese nos da la señal de cuando pisamos y cuando dejamos de acelerar, trotel o cuerpo, que es la señal TPS, que nos indica la apertura, la AAC que vendría siendo la válvula jack, el sensor de oxígeno, que ya todos sabemos, el tiempo que tiene ahorita el carro, power steering, que es la dirección, el sistema neutral, la bomba de combustible, la señal de ignición y estos son sensores de oxígeno. Como se dan cuenta, vamos a darle el primer arranque, el primer arranque del día para ver cómo se comporta. Bien, se desconectó, pues vamos a tenerla que cerrar. Ahí se está conectando, otra vez al sistema, ya está conectado, vamos al dash, perdimos un poquito de tiempo, si dan cuenta está a 1100, ahorita que está frío el carro, obviamente conforme va subiendo la temperatura, van bajando las revoluciones, si se dan cuenta, ahorita ya subió, ya subió un poquito lo que es la temperatura, el termofan está apagado, el TPS, nos dice cuando aceleramos, cuando desaceleramos, este nos dice el voltaje que tiene el TPS, la AAC, si se dan cuenta está en 78, eso quiere decir que el voltaje está alto, conforme vayan bajando, más bien subiendo la temperatura, van a ir bajando las revoluciones y también va bajando el AAC, el tiempo pues ahorita está todo 18, porque está frío el carro. Estos son los parámetros más o menos normales que debe tener su carro, si se dan cuenta, el sensor de masa de aire nos está dando una lectura de 1.77. Pues bien, vamos a dejarlo hace un ratito para que se caliente el motor y ver cómo van bajando y cambiando las lecturas. Y pues bien, ya llevamos unos minutos manejándolo y como se darán cuenta ya está a 78 grados, a lo mejor nuevamente todavía no prenden, como se darán cuenta las lecturas casi todas son estáticas hasta que llega un momento en que llega una apertura y otras son dinámicas que siempre se están moviendo. Por ejemplo, este, vamos a ver el AAC, ahorita está a 42, ya no están 80 y tantos. Ya vieron, sensor de oxígeno, obviamente ese es dinámico, ese siempre está oscilando, subiendo y bajando. El tiempo también, el TPS. Aquí lo que nos importa mucho es ver la señal AAC, que es la señal en marcha mínima. Como se darán cuenta, aquí ya nos está dando los 700 revoluciones por minuto. Ya bajó, está en el rango de 650 o más o menos 800 revoluciones por minuto, lo que es la aceleración. Bien, entonces está dentro de los rangos, de los rangos permitidos. Y pues todo lo demás está funcionando bien. Ahorita vamos a ver hasta que prenda el ventilador, cuáles son los últimos, los últimos parámetros. Esto es para que ustedes vean cómo, cómo se comporta y cuáles son las lecturas que debe tener. Inclusive hasta el sensor de masa de aire. Como. Inclusive si se dan cuenta el sensor de masa de aire está en 1.46. Eso quiere decir que está trabajando muy bien este motor. Bien, aquí ya estamos con los parámetros. Si se dan cuenta, aquí ya cambió. Ya está a 95 grados. Eso quiere decir que el ventilador está funcionando. Inclusive aquí me dice termofan. Si se dan cuenta. Este alto. Eso quiere decir que está activo el ventilador. Si se dan cuenta también el TPS. Pues obviamente no lo hemos acelerado. Y la AAC como está en 56. Ahorita las revoluciones por minuto están a 713. 700. Ya les dije 650, 750, 8, 8 mal como máximo. Es lo óptimo. Sensor de masa de aire. 1.48. Está bien. Bien, pues como se dan cuenta aquí ya está bajando la temperatura. Estaba en 95, iba bajando a 94. Y pues todo sigue igual. No cambia. Espero que entiendan cómo funciona esto de los parámetros. Se me está desconectando mucho el escáner. Entonces ahorita vamos a solucionar eso. Bien, pues como se dan cuenta. Ahí está funcionando todo óptimamente. Está a 93 grados. El termofan ya se apagó. Bien, pues ahorita como se darán cuenta. Está a 93 grados. Tuve que reiniciar la tablet. Porque se me estaba bloqueando mucho el programa. Y pues como se darán cuenta. Todo está funcionando bien. Ahorita está el AAC en 44. Que es más o menos lo que debe de estar. Así que es un poquito más abajo. Si están en 650. O sea, son, como se darán cuenta. Son un poquito dinámicos. Entonces se van, conforme vamos acelerando. Se van modificando las lecturas. Y pues el sensor de MACDR no nos está dando ningún problema. Está siempre en lo mismo. Obviamente cuando está muy acelerado. Pues obviamente va a subir más. Ahorita vamos a ver a que suba la temperatura. Ya está. Y aquí ya. Si se dieron cuenta. Ahí ya entró el ventilador. Eso quiere decir que ya empezó a refrigerar. Y pues bueno. Espero que les sirva la información de las lecturas de un motor Nissan. La computadora obviamente es de peine azul. Los saludos amigos. De gran saludo. Y pues hasta luego. Gracias. 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 Gracias.